Sin fronteras con Reina Luna. ¿Qué tal, Texas? ¿Qué tal, Tamaulipas? Bienvenidos. Estas son las noticias. Dos jovencitas desaparecieron este domingo de la calle 17 en Ciudad Victoria. Durante el fin de semana, la avenida se cierra a la circulación y se abre a los paseos familiares, que ahora, con la desaparición de Ángel Aguilar, de 14, y a Eremi Solís, de 16, ya no están seguras. La última vez que se les vio fue cerca del Estadio Marte R. Gómez y las ha visto informe a Sin Fronteras. Tamaulipas tendrá una unidad especializada en la investigación y tratamiento de cadáveres de personas no identificadas. Tendrá agentes del Ministerio Público, policías, investigadores y peritos especializados en los procesos de recuperación de cuerpos inhumados en fosas comunes en calidad de desconocidos. También se construirán 500 fosas especiales en Miguel Alemán, diseñadas para albergar un solo cuerpo, con la capacidad de exhumar uno a la vez, sin la necesidad de mover alguno de los otros. Un vehículo militar blindado, de los conocidos como Sandcat, se volcó ayer en la carretera Reynosa-San Fernando. Al parecer, un neumático explotó provocando la volcadura. Seis militares fueron atendidos por personal especializado. Por fortuna, no hubo ningún herido de gravedad. Rubén Chavira, de 42 años y con residencia en Zapata, Texas, fue arrestado tras encontrarse en el tráiler que manejaba 2.525 libras de marihuana que valen más de 15 millones de dólares. Un oficial del Departamento de Seguridad Pública de Texas le marcó el alto por una infracción de tráfico en la carretera 281 en el sur de Falfurrias y al revisar el tráiler, el oficial encontró 100 bultos de marihuana en la caja del tráiler. Aún no se sabe con exactitud qué fue lo que ocasionó el incendio que dejó su hogar a 47 familias en el norte de McAllen. El viernes por la tarde, un edificio de departamento sobre la calle Iris, en esa ciudad, se incendió dejando afectadas a las familias. La oficina encargada de incendios del Condado Hidalgo investiga el caso, dijo James Schlotz, mientras el lunes, en la secundaria Lincoln de McAllen se recibían donaciones a fin de apoyar a las familias afectadas. Temperatura máxima en Brownsville este martes, 92 grados Fahrenheit, McAllen y Río Grande City 98 y 99 respectivamente. Mientras, cruzando el Bravo en Camargo y Reynosa, 37 grados centígrados y Matamoros, 33. ¿Está usted bien informado? Buenos días, Texas. Buenas noches, Tamaulipas.